Este es el circo de las chicas Pluma, Pati, Natacha y Valeria o Sabrina, no se sabe Ah no, porque Sabrina es Ruby, entonces es Valeria ¡Que empiece la función! ¡Para, pero sentate! ¡Ahí subes! ¡Ay no, pará, pará, sí! ¡Para! ¡Ah! Esto sería un bis, ¿no? ¡Claro! Esta es la última, la definitiva El final del final, el gran final Se cayó el escalón Ahora va a haber un invitado Pero paren, es el gato Vamos a inventar al gato ¿A inventar? Invitar al gato ¡No! ¡No! Tiene cancioncita, justo lo hiciste ¡Sí, está! Música de ascensor, eso Y ahora, ayudante, saca la caja Ahora vamos a invitar al gato Manuel ¡Para que nos vamos más lejos porque no entrás en cuadro! ¡Para que nos vamos más lejos porque no entrás en cuadro! No, firma todo No, dale Postan todo en cuadro Firma todo ¿Necesitan algo? ¡Bravo! 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 ¡Uy, pará que tienes más! ¡El enemigo! ¡Me da la impresión! ¡Te juro! ¡Que se terminaron la prueba! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ahí está! ¡Levanta la pierna, Uma! ¡Levanta la pierna! ¡Qué grande! ¡Stage 1, 2! ¡Oh! ¡Ahora la vertical! ¡Sí! ¡Sí! ¡Un mortal hacia adelante para salir de la manta! ¡Ay no! ¡Bueno! ¡Ay a mi dedo! ¡¿Quién dijo que esta maca?! ¡Ele dijo que no aguantaba! ¡Bravo! ¡Saluden en el atrio! ¡Me la manate! ¡Estoy anonadado! ¡Sí! Estoy abonado Voy a probar si me sale Lara, despacio, preguntar a la bailarina si la banca Parece que sí Parece que sí, me parece Hay que ver después Bravo, por favor, bravo Esto es estoico Bravo, saluden el ático No, no, no somos otra vez Sí, sí, sí Ahí está Y ellas son las chicas plumas Bravo, les vamos a dar una condecoración De nuestro acto solemne Le vamos a dar a las chicas plumas La pluma del chimango De chimango De chimango Agarre chimango De chimango de soleil Bravo, por favor Por favor No, 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 tenemos un ambulancia igual a la entrada Ay, esa me encanta la barredora Muy buena Este es el truco, aplaudan Y escupe arena Muy bien Bravo, pero qué bien Guarda el marote Guarda, guarda Hoy se voló una pluma Pa, pará, para que se escuche Ponerlo acá, sí se escucha la filmación Sí, ya terminó Lena La filmación está toda musicalizada Lena, ya terminó Pero no, se me va a pasar ¿Qué falta? Sí, terminó Lena terminó Terminó, Lena Terminó 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 Terminó, que me estoy mareando mucho Sí, este es el último bloque ¿Cómo? No en gomites Lena en bloque No en gomites No vale Bravo, por favor Impresionante Bravo Bravo Fui tu culpa Fui tu culpa